¡Buenos días! Buenas tardes ya No, Cari, por favor Bueno, es miércoles Ayer y el lunes No hemos grabado No hemos grabado Nada Bueno, es que no he tenido tiempo directamente Ahora tampoco tomo mucho, la verdad Pero bueno Nada, vamos a empezar aquí El vlog A ver qué hacemos esta semanita No vamos a hacer muchas gran cosas, la verdad Pero bueno El sábado por la tarde Bueno, ser fiesta de descanso es el sábado entero, ¿no? Entonces el sábado por la tarde A lo mejor hacemos algo Al No sé el qué, podríamos hacer un plan guay De algo ¿Pedéis algo a las dos? Vale, vamos al cine El cine no es un plan guay Bueno, ya se nos ocurrirá algo No es un plan guay el cine Que no, que vale Bueno, pues nada Ya vamos a empezar el vlog aquí No es solo un plan guay el cine No es un plan guay el cine No es un plan guay No es una cosa Así es No es algo a las dos No es una cosa Eso es este No es una cosa Y no es un plan guay elfun A ver qué podemos hacer el sábado Hola Bueno, son las ocho y media Acabo de llegar de trabajar Uy, qué susto me metí No sé que había un bichito Bueno Pues nada, son las ocho y media Acabo de llegar de trabajar Y Voy a darme una hinchita Voy a cenar He hecho daño En la espalda, así que luego me daré De esto que me suelo dar yo para la espalda Así que tiene calor Porque muchos días Me Me hago daño Y Y nada Me pasaba por aquí Porque no me he pasado En todo el día Sergio Tampoco creo que se haya salido A ver, voy a encender aquí Sergio tampoco Creo que se ha grabado Nada esta mañana Pero bueno Él ha estado por allí Dando una vueltilla Con un amigo Y tampoco se va a poner A grabar Así que Así que entiendo Que no se haya grabado nada Y Y nada Yo me voy a dar Una duchita calentita Porque hace un montón de frío Pero mucho, 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 mucho Ya se va notando Que llega diciembre La verdad es que para mí Diciembre es Es guay O sea, en plan Me refiero Diciembre y el frío Me gusta Porque es Navidad Sinónimo de Navidad para mí Entonces, pues bueno Me gusta Me gusta por eso Y Y nada Voy a A eso A ducharme Que no sé dónde tengo Las zapatillas De andar por casa Aquí Y yo sin zapatillas De andar por casa No puedo ir Y Y ahora cenaré Y después me pondré A estudiar Porque Bueno, no os lo había dicho Os lo dije en el vlog pasado Bueno, no sé El martes De la semana que viene Tengo Mi último examen De la carrera Es lo último que me queda Entré en trabajo Y ha mandado La nota He aprobado Así que Estoy contenta Aunque la verdad es que me esperaba Más nota Después de estar Durante dos meses Tres Haciendo El trabajo La verdad es que me espera Bastante más nota Pero bueno Yo ya de esta asignatura Ya no me espero nada Porque Es así Así que Nada Estoy contenta por una parte Porque he aprobado El trabajo Me queda Aprobar el examen Del martes Que Recemos Porque lo apruebe Y Y ya me lo quite De encima Y ya por fin Me puedo centrar En Youtube Y en esto Sin nada más Y Y nada Eso voy a hacer Así que nada Voy a darme Una duchita calentita Baja ¿Qué te pareció ayer Lo de la Marta del Castillo? Bien Bien ¿Cómo que? Es que ¿Qué te pareció? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tú es él? Que yo estoy preparado Buenos días Es Jueves, hoy, hoy Sí, hija Todo el día Parece mentira Ahí tenemos Voy a cerrar la bolita Ahí tenemos a Sergio Que se va a duchar Y no quiere salir Pero bueno Voy a grabarlo igual Ayer ¿De qué esperas? Ayer por la noche Ayer por la noche Vimos el documental De Marta del Castillo Bueno, hemos visto Capítulo y medio Perdona Calla, coño Bueno Eso Que estuvimos viendo El documental Hemos visto Un capítulo y medio La verdad es que Era la una Y entonces Pues lo dejamos Pero Nos quedamos Con muchas ganas De acabarlo Seguramente hoy Lo acabemos Creo que son Tres Tres capítulos Y A mí Personalmente Me está gustando Muchísimo Hay cosas que por ejemplo No sabía Otras que sí Porque Se supieron Pero No sé Me parece Indignante O sea De verdad Os lo digo Me parece Fatal 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 Que una familia Después de 12 años No sepa No sepa Donde está Su hija En plan A ver Yo no soy madre Ni Ni nada O sea El sentimiento De una madre Tiene que ser La leche En este caso O sea Pero si yo fuera Esa familia No hubiera tenido El aguante Ni el temple Ni nada Que Han tenido O sea Yo es que directamente No sé ni que hubiera hecho Si fuera en mi caso De verdad Porque Un hijo Es lo más sano Que tienen unos padres Que se lo arrebaten así Unos niñatos Porque es que es lo que eran Unos niñatos De 19 15 años O sea Me parece Bueno yo de verdad Y Sergio también Os recomendamos muchísimo Que la veáis Que Lo sepáis Y Nada Eso Que os lo recomiendo muchísimo Que lo veáis Y que De verdad Solo espero Que haga muchas más cosas De este tipo En plataformas Tan importantes Como por ejemplo Es Netflix Me parece brutal Así que yo os lo recomiendo mucho Hola Bueno son Las Ocho y media pasadas Bueno creo que casi son Las nueve No lo sé Bueno El caso es que acabo de llegar De trabajar Me he duchado Como esto Para que Ríeme y todo Y es como me lavo la carilla Pero bueno Voy a hacerme La cena Y Me pasaba por aquí Porque he pasado Por el Buzón Y bueno Los que Me sigáis en Instagram Ya lo habréis visto A ver Esperamos Los que me sigáis En Instagram Ya me habréis visto Que lo he puesto Por allí Pero resulta Que me han dejado Unas cosas De Ariel En el Buzón No sé Ni quién Ni nada Así que Nada Estoy muy contenta Porque no me esperaba Es Para probar Los No sé Cómo se llaman Ariel Pops O Pops O no sé Y Y Y las perlitas Estas Que son perfumadas Que esas sí que tenía Un montón de ganas De probarlas Porque Se las he visto A Chuso Jones Que Él las usa Mucho Cuando pone lavadoras Y Me apetecía mucho Comprarlas Así que Nada Me han mandado Unas promociones Para que las pruebe Y Además de eso Me han mandado Como unos Vales Y tal De Promoción Para Mirad Veis Me han mandado Esto Que son las Ariel Pops Estas Para probarlas Y luego me han mandado Un sobre De las perlitas Estas Que la verdad Es que cuando ponga La lavadora Este finde Pues las voy a usar A ver que tal Huele la ropa Y Veis Me han mandado Promociones Me han mandado Una caja de estas Gratis Para que la vaya A recoger Y una Promoción De 2 euros En los botecitos Estos De De las perlas De Lenor Así que Así que Nada Me ha hecho Mucha Mucha ilusión Buenos días De viernes Con estos Pelánganos Me acabo de levantar Voy a desayunar Unas tostaditas Con tomate Y nada Ayer Intentamos Acabar De ver El documental De Marta del Castillo Y Me fue imposible Me quedé dormida Ya se va notando La semana Y todo el cansancio Que llevo Acumulado Pero bueno Y nada Eso Me pasaba por aquí Para daros los Buenos días Sergio Luego por la tarde Ya no trabaja Yo estoy hasta las 8 Así que Así que seguramente Os grabé algo Luego el Sábado O sea es decir Mañana Yo trabajo por la mañana Hasta las 2 Pero Luego por la tarde Ya me trabajo Y Quiero ir a mirarme Ropita Quiero ir a mirar Tiendas de ropa Porque hace mucho que no voy Así que A ver si comenzó A Sergio Y vamos a ver algo Además creo que Él también se quería comprar Un pantaloncín Así que Así que nada Ese va a ser nuestro plan Mañana Y os enseñaré por aquí Lo que compremos Que sí que os gusta mucho Bueno Estoy en el coche Como veis Mirad la niebla Que hay detrás de mí Increíble Y Y nada Me voy a entrar dentro Me tengo que cambiar Y Y demás Así que nada A las 3 Salgo Me voy a comer a casita Que ya he dejado La comida hecha Como os he dicho antes Y Y nada Y vuelvo otra vez para acá Y ya solo queda Hoy y mañana Ay madre mía Estoy Bastante cansadita Pero bueno Es lo que Es lo que toca Así que nada Voy a trabajar Bueno Son Las 4 Hemos comido Porque Sergio Hoy ha salido A las 3 Como Como yo Ay Me voy a sentar aquí Ay Ha salido a las 3 Como yo De trabajar Entonces hemos comido Y Y nada Ahora Sergio se Va a duchar Porque luego Va a ir A limpiar el coche Lo quiere limpiar Por fuera Por dentro Y se va a ir Luego también Por ahí Hemos crecido Un montón De De seguidores Así En Poquitas semanas Y estamos Muy Muy contentos Entonces Nos gustaría Cuando lleguemos A los 500 Seguidores Hacer un sorteo Por Youtube Para agradecer A todo el mundo Que nos está Siguiendo por ahí Entonces Bueno Eso ya lo hemos hablado Sergio y yo Pero de todas formas Ahora cuando salga De la bochita Os lo comunicaremos Los dos Todavía no hemos pensado Que sortear Pero Si que Queremos que sea Algo de Electrónica Algo así No sabemos todavía Al qué No sabemos si Algún reloj De estos Feet O una Tablet O algo así No sabemos todavía Pero bueno Ya miraremos Y Y nada Así que Si queréis Que hagamos El sorteo Compartir Nuestro Nuestro Canal Con mucha gente Para que se suscriba Y Podamos hacer El sorteo Ahí Hola Que Mientras Estabas Tuchando Les he estado Diciendo Lo de Que cuando Llegamos a los 500 Suscriptores Hagamos Un sorteo Por YouTube ¿Qué te parece? Bien ¿Te parece bien? Yo he dicho De regalar algo De electrónica O algo De eso Sergio No está muy de acuerdo No Ya se verá Si alguna empresa Quiere participar Quiere colaborar En el sorteo Puede hacerlo No sé O a lo mejor Podemos hacer Dos En plan De mujeres Con algo Con algo De YouTube Algo De eso No Uno Gordo Si se hace Se hace Uno Gordo Pues nada Pues muy bien Que acaban Acabo de llegar Sergio Ha hecho La cena Yo me voy a hacer Unas tostitas De salmón Pero ¿Cómo metes el plato? No Lo he metido Ahora No O sea No ha estado Odeándose Hay tiempo Oye Bueno Sergio Se ha hecho Una pizza Para cenar Y Como se dice Como va a quedar Para hacer Una de esas hechas No lo ves Pero esto Te lo has hecho Tú Hombre Esto no te lo has Hecha Tú Pero vamos Por favor Y los champiñones Esos Que si no Eso Como que no me gusta Pero que los champiñones No había en casa O sea que eso No te lo has hecho Tú Bueno El caso Que vamos a acabar Vamos a acabar De ver Lo de Luego A la noche Luego Vamos a acabar De ver El documental De Marta del Castillo Y Y ya Pues que Mañana La venda Trabaja Aquí El señorito De la bata No Yo sé Como salgo Al mediodía Y ya Hasta No vuelvo Y Nada Y he cogido La cámara Porque les iba a decir Algo Pero no sé El qué Bueno No es una mentira Buenos días De sábado Os hablo así De bajito Porque Sergio está dormido Todavía Y Y nada Son las Ocho De la mañana Yo me estoy Maquillando Y Y nada Ahora en un rato Me iré A las Ocho y media O menos Veinte Me suelo ir Y Y nada Se está levantando Vaniela Bueno Ahora cuando me vaya a ir Os he logrado Pero ayer Igual Vaniela Así que Así que nada Voy a maquillarme Que ya Solo queda Esta mañanita Buenas tardes De sábado Me pilláis En el mismo sitio Que esta mañana Y Me estoy maquillando Bueno me estoy maquillando Me estoy dando un poquito Más de corrector Un poco de colorete Y demás Para ir a A dar una Vuelta Y Y nada Como veis Ha salido El sol Después de Como estaba esta mañana De De nublado Que en realidad Ha estado así Toda la mañana Pero bueno Ha salido el sol Hace un poquito Y parece ser que Ha tenido un poquillo Más de bueno Hoy En la calle Así que Así que nada Sergio está viendo Un poco la tele Y Me acabo de duchar Así que Ahora Cuando nos arreglemos Y demás Nos iremos A Dar una vueltina Y Y poco más La verdad Así que Así que nada Eso os cuento Voy a Arreglar Pero ¿Por qué te estás riendo? Porque quiero que hable Habla Bueno Pues venimos del Museo de Moun Este O como se dice Y ya vamos para casa No, no Vamos para casa ¿A dónde vamos? A mirar ropa Pues vamos ahora A mirar ropa Al dormir Y poco más Porque acabamos de salir A casa Cuéntales Que hemos comprado Hemos comprado Un perchero Un calendario de adviento Y unas orejeras Y unas orejeras Hemos comprado Unos cuernos De estos De reno Que suenan De esos que tienen Cascadeles Y no sé qué Y El calendario de adviento Lo he cogido Porque le voy a hacer A Sergio Uno Para Diciembre Como no tiene Para abrir Pues le voy a hacer Y esto Uno Eso es Eso es Son presillas Así que Vamos a ir a Mira ropa A ver Qué tal está todo Pero vamos Ahora vamos de llegar A casa Y nos ¿Puedes bajar las persianas Del salón Por favor? Voy Gracias Bueno Acabamos de llegar A casa Hemos venido A dejar Las cositas Que hemos comprado Luego Las enseñaremos Bueno Las tenemos Por aquí Y Nos vamos A ¿Qué hacen aquí Donde vivimos La castañada? Vamos a ir Ahora A coger Unas castañas Vamos a coger Unas castañas Y Y nos vamos A cenar A casa De Mis suegris Y luego ya cuando Vengamos Pues os enseñamos Bien todo lo que Hemos cogido Y demás Me voy a coger Una bufanda Así que Así que nada Ahora os grabamos Las castañitas Bueno Estamos en el coche Y estamos Sin castañas Hemos estado 45 minutos Esperando A que nos las dieran Y nada Estaban ahí Con los tamborileros Una fiesta Que se tenían ahí Montada Y la verdad Es que Estábamos pasando Muchísimo fría Así que hemos decidido Irnos Y además Que habíamos quedado A las 8 Para cenar Entonces no Nos íbamos a quedar Mucho más Se suponía que empezaba A las 7 Pero bueno Así que nos hemos quedado Sin castañas Y Nos vamos Camino a casa De los papis De ser A A cenar Bueno Acabamos de De llegar a casa Son las 10 Y Aquí le tenemos Modo navideño Esa es una de las cosas Que nos hemos comprado Yo me he cogido Otra Y Lo hemos cogido En Maison Dumont Maison Dumont Agárralo tú Cariño Pues eso Esto hemos cogido Dos Nos ha costado 1,99 1,99 Cada una Este es el cadenario De atiento Que os he dicho Vacío Sí Que le he cogido Acerca Mira que bonito es Eso Un horito Bueno El caso es que Se saca por aquí abajo Y le puedes meter tú Lo que quieras En cada esto Así que eso haré con él A ver que fue Ya veré Bueno me he traído Tres revistas ¿Ha robado unos libros? No, no ¿Aparte me llevarse uno o cuatro? Ponía regalito Entonces me lleva las revistas De decoración De mis ondas Y luego hemos cogido Este Pechero Que lo vamos a poner En el baño En el baño nuestro De la habitación Para colgar las toallas Nos ha gustado mucho Nos ha costado 22,99 Venga 22,99 Cari Que no se enfoca Bueno Esa se ve Coño Tampoco tendrá que ver Ahí pis Bueno Es precioso Nos ha gustado mucho Vale Ahí Bueno Luego Yo me he cogido En dos tiendas Ya os dije Que quería ir a mirar ropa La verdad es que He visto muy poco Y alguna de las cosas Que he visto Que me han gustado Me han parecido Súper caras Así que no las he cogido Y bueno La primera tienda En la que he cogido Algo ha sido H&M Mentira Esa ha sido la última Bueno Me refiero A la primera Que les enseño a ellos Aquí mentira Bueno Bueno En realidad Las tres O sea Las dos Que me he cogido algo Ha sido 3,6 Así que bueno Este es el primero Que es así Negro Cortito Tiene Tiene Estas bolitas Así Este detalle No sé Me ha gustado Mucho Mucho Me he cogido La talla S Que no me he probado Nada Así que Me la probaré Mañana La talla S Y me ha costado 19,99 Este El negro En H&M Me he cogido Este sino No lo vais a ver Yo no me he cogido Nada Porque cuando me gusta Algo Es que eso ya lo tiene Y una vez que no sé qué Y le pita las ganas A uno O sea Quería coger Unas zapatillas Que tiene Iguales Pero de otro De otra marca Entonces Que parecieron Iguales Iguales Bueno Me he cogido Esta sudadera Vestido En color Blanco Crudo Tiene el cuellito Así Con la crema Yerita Esta Y nada Eso Estela Así como De chanda El jersey Me ha parecido Muy mona Me he cogido La talla S Y también Me ha costado 19,99 Y En H&M Nos han hecho Un 10% De descuento Te abres Una cuenta Nueva Te haces socio Da igual Con uno Pues si ya tienes una Pues te puedes crear otra Y Y tienen Un 10% De descuento Así que Está bien Porque Nos hemos ahorrado 5€ Así que bueno Y luego La otra tienda En la que me he cogido Ha sido En esfera Que como dice Sergio Es tienda De abuelita Pero a mi me gusta Mucho Y también me he cogido Un jersey Y este Y este me ha gustado Un montón Así en gris Con Esto así Tiene este detallito Aquí como En la manga Como si fuera Camiseta Y chaleco Y Y nada Este así Como jaspeadito Y este Me he cogido también La talla S Y 17 Y 17 Lo tengo que editar Luego Ahora en un ratirí Y Que lo tengáis Mañana En el Canal Así que No se te ve Cari Si Si Bueno Pues nada Que Que nos despedimos Que Muchas gracias Por vernos Un vídeo más Que muchas gracias A todos los que Estáis suscribiendo Al canal Que si os gustan Este tipo de vídeos Pues que le deis Like Y Y nada Que nos sigáis Por nuestras Redes sociales Que las tenemos Por aquí Y Y nada Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Adiós